Más de cuatro años, cuatro años y medio pongamos, recuerdo estaba tocando en este preciso espacio, en la plaza González Arratia, cuando yo era universitario en aquellos años, y se acercó la señora Lupita a preguntarme si podía bailar una pieza, la recuerdo muy bien, los blues de The Doors, y le dije que sí, que no había problema. Bueno, pues yo, en aquel tiempo yo no bailaba, viendo en la televisión, ya, y me gusta bailar. Yo tengo ya en la mente toda la música, ya sé lo que voy a bailar, ¿para qué ensayar? Las personas me felicitan, me abrazan, me besan, que Dios la bendiga, me dan muchas bendiciones. Luego te les piden fotos. Sí, luego también ya he salido en las fotos, luego bailo con los jóvenes, como las señoras grandes, no importa, todos somos iguales. Solamente Dios me da aquella energía porque yo no la tuve. Me siento bien, contenta, como un maestro, como bailando, eso es mi vida. Gracias. 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 Gracias.